¿Todavía existen aeropuertos del mundo donde protagonistas de primer nivel no hagan migraciones? ¿Cómo? Antes pasaba muchísimo, antes del 9-11, los Rolling Stones no hacían migraciones. Pero pará, los jugadores de la selección no las hacen. Las hacían arriba del avión, boludo. ¿Qué? Para mí los jugadores de la selección de fútbol no lo hacen, van por un costadito y... No, los hace otra persona. Los hace otra persona. Luisito Castro en algún momento en la Argentina. Bueno, pero hubo un momento donde no hacían. Ah, estaban en el país directo. Había posibilidades de no hacerlo, previo 9-11. Era mucho menos restrictivo todo lo que hizo. Sí, sí, sí. Me imagino. Ahora, la verdad, es un dolor de viajar. Ahora, Mick Jagger tiene que hacer... Y sí, es lo más lógico igual. No, no, lógico. Está entrando y saliendo de un lugar, tiene que quedar, pero... Lo que voy, vuelvo. ¿Existe algún famoso que no lo haga? No creo, no creo. No creo porque, en definitiva, al no encargarse ellos, veo que no lo saben. Alguien se encarga. Claro. Pero sí hay tipos que de la pista se van a la casa. Sí, boludo. Eso desde ya... ¿De la pista? O sea, ¿sí? Sí. Eso desde ya y hay sistemas de... Alberto baja el avión y se va a la casa. No pasa, boludo. Obvio, boludo. Los jugadores también. No van a... No sé, igual no los puedo confirmar. ¿Qué? Los jugadores. Yo me los he cruzado en E6. No, no, no. ¿Y qué estás hablando? Che, qué. Estamos hablando de selección mundial. Vos decís que los jugadores de la selección se bajan del avión, se suben a un camión y se van a su casa. Sí. ¿No entran a E6? No. Para mí entran. No. Salen por la aeronáutica, por el Forza Aérea. Está mintiendo. No, no estoy mintiendo. No, ¿de verdad? Sí, boludo. Pero alguien le dice a Messi, tomá, la llave del auto. Messi se sube a su auto y se sube a su casa. No, lo llevan hasta Ezeiza. Lo suben a una combi y lo llevan al predio de Ezeiza. No, no sé. Es que no, están todos allá. Claro, aparte son todos jugadores. En la NBA te esperan con el auto encendido y la calefacción prendida. Y vos te vas de la pista de aterrizaje a tu casa. Te pasa el número de listas a la vuelta. Pero en la NBA viajan por adentro. Por adentro. Es como si acá, entre provincias también. Pero si vas a otro país del mundo, no es así para mí, boludo. Para mí Messi llega a Estados Unidos y le dicen, no, maestro. Chris Martin hizo el... Claro, Chris Martin para mí entró a Ezeiza. Chris Martin. Hizo migraciones. Hizo migraciones. No, boludo. No. De hecho, hay gente VIP que vos no conocés en el mundo, que se baja del avión, tiene un Porsche esperándolo abajo, lo llevan a un lugar, come lo que quiera, ya hace migraciones ahí sin darse cuenta él, no sabe, entrega el pasaporte. ¿Vos decís? Sí, boludo. Bueno, tenemos un amigo que vende vuelos privados. Sí. Bueno, preguntale. Y debe pasar eso. Pero hacer lo hace, hermano. El sello lo tiene. Bueno, pero a eso voy con respecto a eso. Hacer lo hace, pero no es vos... Uy, no me toma el QR, maestro. No venís a ayudarme. No, pasá de vuelta por allá. Pero... Eso no pasa. Mirá, escuchá, el Tano de Rossi. Vino a Argentina. Escuchame. Campeón del mundo, el Tano. Daniel Eder Rossi. Campeón del mundo, el Tano. Campeón del mundo. Sí, maestro. Campeón del mundo, el Tano. Y estaba la imagen del campeón del mundo entrando por Ezeiza y los periodistas diciéndole, Tano, 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 una palabra para Boca. Tano, Tano, ¿esto es Boca? Sí, boludo. Y entonces, ese... Pero, pero escuchá, estamos hablando de delegaciones, boludo, ¿o no? No, no necesariamente. Se habló de Chris Martin, el de Colpre. Claro. Yo digo... Pero Chris Martin viene con un equipo privado, seguramente. Los jugadores, boludo, yo me he cansado de hacer guardias en Ezeiza. Y no aparecen. Sí, van, boludo, obvio, eso van todos. Pero, boludo, hay un nivel de VIP que no es... Pero son futbolistas los de la selección. No, está bien, pero yo pensé que hablaba de la selección, selección, equipo entero, staff. No, Messi viene a Argentina. Claro, Messi viene a Rosario. Pero Messi no viene con el de la selección que le hace todos los papeles. Messi baja y sale por pista. No toca... No va a migraciones. No toca el free shop. Solo Messi. No tiene contacto con el free shop. Sí, Messi. Bueno, si viene con María también. Pero si viene el chico Molinas. Si viene el chico Molinas. Sí, boludo, olvidate. ¿Qué? Va a migraciones. Ah, va a migraciones, listo. No se estamos poniendo... Para mí no. Para mí no. Se lo voy a preguntar igual. Va a pista. Para Messi. No, para mí sale por... No, 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 lo hace, porque la otra vez salió por el coso, me acuerdo perfectamente. Bueno, por eso. Pero hay un... Se contrata un sistema VIP. Se contrata un sistema VIP que en el cual no compartís con la gente, boludo. Preguntale a este muchacho. Preguntale. Para mí, ahora me estoy acordando cosas. ¿Por qué no se puede decir el nombre? Igual por la duda no lo digamos. No, por la duda, boludo. Porque vende vuelo privado. Claro. Esas cosas son... Alquilar un avión es increíble, igual. El ingreso al aeropuerto cuando te vas... Alfredo no tiene razón, mi vieja labura en Ezeiza. ¿Qué dijo? Alfredo no tiene razón, mi vieja labura en Ezeiza. Hay otro que dice... Yo trabajo en Ezeiza, hay una determinada parte para vuelos privados. Ahí está, mirá. Y aviones privados y también hay un VIP en la ciudad del país y hacen migraciones ahí. Migraciones, basta el VIP, hacerle el trámite. Ah, boludo. ¿Pero quién son, boludo? Y bueno, boludo. Pagan plata. Es raro igual, porque lo que dice... Chinobili salió por donde dice salida. Arribos. A veces sí, boludo. A veces sí. Tenemos aún... Perdóname. Mirá, tenemos conectado un amigo de Jazmín que laburó en Aerolíneas en el área VIP. A ver. Nos va a enseñar. ¿Qué se llama? Se llama Nicolás y ahora está en España. Perfecto. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Para mí, buenas noches. No sé qué era eso ya. Sí, buenas noches también. Sí, son las nueve. Ah, bueno, genial. Tenemos una pregunta que nos aqueja. Sí. ¿Existe forma de no pasar, de no hacer migraciones en un aeropuerto si yo soy Chris Martin? Sí, correcto. De hecho, yo trabajaba eso. Bien, bien. ¿Y cómo es el servicio? Eventualmente, siempre sabemos y coordinamos antes con las personas que llegan al aeropuerto y tenemos que gestionar lo que es aduana de migraciones por un... Por una... Por el VIP, de hecho. Hay una... El mismo gabinete que vos tenés, el público normal, hay uno especial con una computadora conectada a migraciones y hace migraciones ahí directamente con nosotros. Bien. ¿Y ahí mandan a alguien especial? En Ezeiza hay uno solo que está abajo. Viste que vos en Ezeiza embarcás por arriba, subes a las escaleras. Sí, claro. Bueno, en Ezeiza es por abajo, porque está en la planta baja. Y solamente es exclusivo de, bueno, de la concesionaria que administra el aeropuerto, ¿no? Aeropuerto de Argentina 2000. Exactamente. Famoso con lo que compartiste. Eso. ¿El más famoso? Sí, tirame tres o cuatro. No, tirá tres o cuatro. Eh... Sarkozy, Carla Bruni, el Dalai Lama y... Fuerte, ¿eh? A ver... Eh... Orlando Bloom. Se me ocurrió ese. Músicos del Dalai Lama o Orlando Bloom. Y el Sarkozy. Sí, sí, muy rando. Y Vicky Zipolitakis, muy famoso por lo bueno. Claro. Esa... Vicky Zipolitakis, ¿sí? Sí, también. ¿Real? ¿Real? VIP. ¿Pero se paga eso? Eh... Sí, no. Claro, es que, por ejemplo, si soy el Dalai Lama y voy a viajar a un lugar y te digo, no, no, yo quiero hacer migraciones, pero vos sabés que el aeropuerto eso va a ser un quilombo terrible. Pero el Dalai Lama... Exactamente. No, bueno, pero justamente lo que usé en esos casos es que el tipo ni se entera ni dónde está. Claro. O sea, él se tiene un avión y ya directamente... Es más, el caso del Dalai Lama es muy particular porque, bueno, ustedes saben el conflicto China-Nepal y qué pasaporte presenta. ¡Ah! Claro, bueno, entonces... ¿Y qué pasaporte presenta? No, ahí interviene Cancillería, viaja con un poder especial. Yo no lo vi. Lo siento, el Dalai Lama no puede pasar acá en la Argentina. Eso, ¿y alguna vez te pasó que un bip se complique, que le digan, vamos a tener que abriste el bolso, Messi? Eh... Sí, pero no te lo puedo decir. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Pero también, o sea, también lo que entra está sometido a las mismas reglas que cualquier hijo de vecino. Sí. Vamos a decir que sí. Bueno, ahora decíselo, Jasmín, y contámelo después. Sí, 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 por favor. Invítame, claro, invitame un café y te cuento todo. Pero para, eh, o sea, vos decís que había gente... Qué mal, qué mal. Vos decís que el Dalai Lama... No, pero a mi pregunta es... Oye, no, bueno, del carajo. El Dalai Lama, desde Nepal, trajo falopa y vos lo dejaste pasar. Pegó, nada. Se lo acusó de traer un dildo. No, bueno, de eso sí, pero, o sea, lo que te digo es... Yo no trabajo más, pero, o sea, trabajé seis años de, en una... No sé, del 2010 hasta el 2016. Claro. En ese momento, claro, viví tres elecciones. En ese momento, te imaginé. Claro. Ah, viste, sí. Los cambios viviste. 2010, ah, no. Claro. Músicos. ¿Cómo? Músicos. Todos. Tengo una de Charlie que es muy buena, que, sí, es graciosa, que estaba, venía con toda la banda y lo estábamos llevando, bueno, no hacía miraciones porque lo puso el otro octaje y lo subimos a las camionetitas, lo llamamos al avión, exacto, y chocamos. ¡No! Yo muerto, muerto, muerto de miedo porque, claro, o sea, chocamos con Charlie adentro, ¿no? Estos son en todos lados. O sea, chocamos en la pista porque es una calle, vas a una velocidad, hay límite de velocidad, hay todo. Y Charlie, nadie dijo nada, Charlie no estaba hablando todo el día, tenía uno de esos días, y levanta la voz y dice, ya llegamos. Le tengo que hacer una obligada. ¿Una anécdota con Sabina? Sí, creo que tengo pocas fotos en mi vida trabajando ahí por una cuestión de profesionalismo y una con Sabina y con Serrat luego juntos. Mirá. Bien, bien. Ahora la busco si la puedo bajar. Dale, dale. Sí, la tengo en la última. Y bueno, le quiero que lo vi, que estaba componiendo una canción y me acuerdo que le pegó la estrofa y se puso a saltar y a gritar como si... ¡No! ¡Muy buena, Nick! ¡Muy buena! ¡La mejor anécdota de Sabina! Hasta ahora sí, hasta ahora sí. Y cuando se fue, le escondían, bueno, las horíes alcohólicas por un temita, y encontró una y se la sirvió a la mitad, pero debiste, ¿viste? Para cómo te la servís, para tenerla ahí, sentada. Y cuando se va, no me pude resistir y me la tomé. No, 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 la anécdota de Sabina fue menor a Bajóbal. ¡No, no, no, espectacular! Otra, pará, una pregunta. Sí. ¿Hay mucha gente que viaja a escondidas? ¿Cómo? Sí. Claro. ¿Viajes de presidente que no te enterás? Claro. Yo he sacado una persona muy famosa. Sí. Y esto es lo último que he dicho, también, no lo puedo decir claramente. Igual ya te van a arrancar. De un avión, y cuando llegó, esto que decimos de hacer migraciones, no solo que hizo migraciones por atrás, sino que le conseguimos un casco de moto y salió con el casco de moto. ¡No! ¡Tremendo! Porque estaba le cerrando. ¡Espectacular! No, 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 no. Gracias, loco, muchísimas gracias. Te pusiste el programa al hombro los últimos cinco minutos. Sí, gracias, loco, muchas gracias, muchas gracias. Uy, aparte, ahora que te cuente, Jamin, quiero saber. Sí, sí, ahora ya. Quiero saber quién es el motocero. De hecho, cerremos el programa para que nos cuente. ¿Será el invitado con él? ¡Eh! Pese, lo pese. Tiene tan loco, un loco, un melón. Gracias, loco, muchas gracias. Gracias, eh. Gracias, viejo. Suerte. Chao, un abrazo. ¡Qué bueno salió esto, boludo! Muy bueno, muy bueno. 20, 28, miré el reloj y dije, ah, nos llegamos más. No, muy bueno. Sin embargo, muy bueno, Jamin. Por favor, Jamin, pregúntale, eh, quiero saber. ¡Ay, Dios! El último, que dijo el del casco, yo tengo mi sospecha de quién es el. ¿Sí? A ver. Sí, sí. No, no. No. Pero si no lo tenés confirmado. Pero no dijo nada, no dijo rubro, nada. Imagino un expresidente. Imagino un expresidente. ¿Sí? Para mí. Pero bueno, esto es mi... Pero en casco, decís vos. Pero va con un casco. Pero en moto, eh. Pero la gente no diría, es Alfonsín. Yo lo estoy viendo, es Alfonsín. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Yo no me equivoco, te voy a decir, ¿sacarregó? No, no, no. Timo Kirchner, viste que era bien notorio, así. Viste, este casco y... Ay, Dios, boludo. Es que es Santín, este es el coro Santín. Pero ese es Macri, tiene la camiseta de Boca. Gente, nos encontramos mañana, no puedo hacer el Ray. Está doblando para el costado del visto. No, no puedo, tengo la computadora ya. Ahora me fijo, nos vemos mañana, gente. Cristina, te va a dar una zanela, boludo. Hasta luego, gente.